En esta vida tu vas a cantar, y tu vas a cantar, y tu vas a bailar En esta vida tu vas a cantar, y tu vas a cantar, y tu vas a bailar Hay quien te dice que no, que tu la vida no te la tienes que bailar, no A ti te dicen que te vas a mi a mi, a ver si es solo dicen algo en mí En esta vida tu vas a cantar, y tu vas a cantar, y tu vas a bailar En esta vida tu vas a cantar, y tu vas a cantar, y tu vas a bailar Hay quien te dice que no, que tu la vida te la tienes que bailar, no Hay quien te dice que te vas a bailar, no A ver si es solo dicen algo en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!